Y nos vamos para Chalaco, Santo Domingo, Baca y Pampa, Ayabaca, Guancabamba y Moropón Con tu grupo, Julio, Uberlí ¡Gózalo, gózalo! ¡Chabelita y Juela! Como yo en esa guitarra, Eddy Cruz, ponle sentimiento en esta canción ¡Gózalo, gáida! ¡Pedrito, justamente! ¡Y familia! ¡Gózalo, gáida! ¡Gózalo, gózalo! Desde San Antonio de Silaguá, con amor y sentimiento ¡Gurio, juvenil! Y nos vamos recorriendo todos los puertos del Alto Piura ¡Gulebredos! ¡Fuacharí! ¡José Olaya! ¡Las Pildras! ¡Rinconada! ¡Tambos Grande! ¡Y San Antuco de Silaguá! ¡Como lo bailan Héctor Román y Lilian Salvador ¡En Lima! ¡Michael de la Cruz! ¡Salud! ¡Salud! ¡Como lo goza! ¡Saulito Tuxto! ¡Y Arnaldo Cruz! ¡En Chiclayo! ¡Como lo bailan Héctor Román y Lilian Salvador! ¡Ven lévido Zando! ¡Santito Salvador! ¡Y Estrade Storto! ¡Dián, Silaguá! ¡Ven lévido Sando! ¡Un lévido Sando! Y el nuevo chanchamayo, como lo baila, Víctor Santos y Vilma Jiménez La familia Santos Jiménez Música Y ahora sí, Eddy, Walter, Halas, Yulinho y David Chamba Más unidos que nunca, a conquistar el Perú y el mundo Julio, Julio Agárrense que allá vamos Caen, Bagua, San Ignacio, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Juanjuy, Yurimaguas y toda la selva peruana Estudio de grabaciones, Valera Universal, Lima, Perú Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando Y para Romero y al cine Salvador Nuestro artículo, Juanjá, Gonzalo Julio 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 Gracias por ver el video.